Buenas tardes, noches días. Habéis visto la ran anterior como lo hemos hecho, ¿no? En tolo harto, chavales. Matamos a Hash con apenas daño, ¿eh? Y sin más dilatación, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Vamos a ir con Magdalena, venga. Vamos a ir con Magdalena en tolo harto, chavales. Buenas tardes, YouTube. Ahí está, buenas tardes. La verdad es que no suelo hacer R para buscar un ítem en concreto, tío. Depende de cómo me pille el día también, ¿no? A lo mejor me pongo a hacer R hasta que salga a la sala de pinche y a ver qué pasa, ¿no? Pero yo normalmente hago ran lo que me salga, tío. Hago ran lo que me salga, tío. Para que veáis que también se puede matar a Hash con ese daño, ¿no? Solamente hemos tenido con Joine, ¿vale? Con Joine y... Uy, el regalo. Esto se trata de confiar, ¿no? Claro, ya ves, sí, sí, sí. Pero que... Para que veáis la partida... La... La ran... La ran anterior que se puede... Matar a Hash... Con... Con ese daño... Y teniendo, por ejemplo, la carta... Que tenía homing también. La carta esa y... Y los cuerpecitos, ¿no? Con eso, mira, con eso me ha valido... Un mañito, chavales. Nos damos un mañito. Mira. Hablando... Hablando de pincharse, oye. Pero qué pena que ya haya usado... Vale. No, Wati. Nice item. Sí, 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 sí. Pero nice. Vale. Para. Para. ¿Cogerías las telitas? Eh... Sí, claro. Tranquilo, pero Rick estará... En nuestros corazones, amigos. Haré yo todo por él. ¿Nerfearon Holy Water? No lo sé. Lo que pasa es que como... Los bichos vuelan... Pues no les... Afecta, ¿no? El agua. Como los... Como los bichos vuelan... Pues eso, tío. Waldo Soviético. Muchas gracias por ese follow. Y bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, vale. Lo del fuego. Vale. Sí, sí, sí. Lo del fuego es por el BCF. Hombre, con el fuego... Está rotísimo el... El agua... El agua bendita, eh. Con el fuego... Está rotísimo. Que además le quita el agua... A la vez que le quita el fuego, tío. Que son doble tic de daño, tío. Eso es doble tic de daño. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué quieto, hombre. Qué asco de vos, eh, tío. Qué asco de daño. Vale. Perfecto. Un corazón. Vale. Vamos a pincharnos. Vamos a pincharnos y vamos a pillar luego la vida, eh. Es una caca de vos. Claro. Claro. Una caca. Claro. Tiene unas cabezas a veces increíbles, eh. Muy bien. Más daño, chavales. Más daño. Ni tan mal, eh. No me quejo. No me quejo, chavales. Más daño. Un ítem de... Tenemos dos ítem de ángeles, eh. Y ahora cogemos aquí vida. Y nos vamos. Ni tan mal, eh. Ni tan mal, tío. Ni tan mal. Oh, partidita con la goma Borrón y cuenta nueva Me lo llevo, chavales Me llevo la goma que a mí me encanta, tío Vamos a hacer partidita con la goma, amigos Venga, vosotros fuera Ya no os quiero ver Me encanta la... Sí, 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 es que se hacen unas jugadas, tío Mira, ya han salido aquí las carnes esas, tío Ya han salido esos trozos de carne, tío Vamos a pillar las dos bombas Sí, sí, el agua bendita Mira, aquí también lo ha ponido bien usado Pero bueno, el agua bendita también ayuda mucho Sí, sí, le paso la goma por la cara Sí, 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 sí Vale Vamos a entrar Vamos a pillar esto Venga No sirves ellos Vamos a hacer pacto Buffearon al Tazacé y Lilith Sí, al Tazacé por el tema de... Que escupe mejor, ¿no? La cosa esa rara, tío Escupe más rápido, ¿no? Vale, espérate Vale, nada ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Vale A la ñamod Tu robótico amigo Arácnido Buenísimo, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado ese nombre Venga, fuera Coño Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Te lo estás pasando nuevo? Sí Placenta No lo llevamos también al compañero Venga Vámonos Perfecto, ¿eh? Perfecto Perfecto Vale, fuera Madre mía Partidita con él Con el cuchillo De proporcionar esto De proporcionar esto Partidita con él Con el cuchillo Nada más bonito Que ha reventado Un minosillo Sí Espérate, espérate Fuera Esa mosca Lo odio Esa mosca Lo odio Toma ya Toma ya Mierda Vamos ahí Esa canción De esto De esto Crabando y cucha Vale Qué alegría, ¿eh? A mí es que me encanta el cuchillo, tío Es un ítem Es un ítem Es un ítem que limpia a gusto las salas, tío Por eso es uno de mis ítems favoritos, ¿no? Porque puedes Puedes ir rápido, tío Puedes ir rápido, tío Mierda, tío Mira, ¿eh? Cómo te carga el boss Para que veáis, tío Exactamente hace vos Si llego a tiempo, sí Si llego a tiempo, sí, tío No, claro Ahora de repente Y ahora con esta actualización También han sacado Más Más energía todavía, tío Han sacado más energía todavía Es un emperador, vale Me lo llevo Llevo 11 minutos, hijo Anda, encima con la de whoopie, hijo Sí, ahora, ahora, ahora Ahora lo uso Hucha Mis ahorros Más salud, ¿vale? ¿Vos sabéis qué? Cuidado Cuidado, ¿eh? Llave de casa A ver qué hay aquí Vale, Krampus La cabeza de Krampus, ¿vale? Pues, chavales Yo voy a hacer un intento De borrar a Hash, ¿eh? Que a mí eso me encanta, tío Aunque se ve Va a ser muy difícil Por el tema De que vamos a tener moscas Vamos a tener Alguien disparando siempre, ¿vale? Así que voy a intentar Hacer todo lo posible Para poder borrarlo, tío Por ejemplo, sacar una sinergia Tens y Brixton Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé, lo sé, tío Carlos Ribery Muchas gracias por ese follow, tío Y bienvenido al canal Yo espero que esté En todo lo harto, amigo Celi Ismael Muchas gracias por ese follow, tío Vale Que solo falta Para borrar Infinity Venga Cuidado tú, ¿eh? Cuidado tú A ver si tienes cojones De llegar a esos puntos Y el día que los tenga Además, si tú Si tú lo vas a borrar Yo mismo te regalo Una subpa a ti ¿No te llevas de San? No Me voy a llevar Oh, bueno, sí Para Hash Es verdad Es verdad Me quería llevar bien Peror Para llegar rápido Pero en verdad vamos bien Así que me voy a Me voy a llevar el de San Sí, sí Para curarme vida En el caso que no borre a Hash ¿No? ¿Por qué cuando le doy a ajuste No me sale el juego en español? Pues tienes Si tienes el juego pirata Ahí ya va a ser difícil Y si no lo tienes pirata Pues míralo en Míralo en En propio Steam Y dale a actualizar Pues ya está en cola ¿Sabes? A lo mejor no se te lo actualiza Y pone en cola ¿No? Actualizándose en cola Puede ser por eso también Que muchas veces pasa O a lo mejor no se actualiza No me acostumbro a ver el juego Yo tampoco, amigo Pero Es gracioso Claro, vosotros imaginaros Por ejemplo yo Jugando a este juego Desde 2014 En inglés Pues fíjate para mí también Jugarlo en español ¿No? Que ya los nombres De los ítems Es más raro ¿No? Claro Si aprendemos muchas cosas Si aprendemos muchas cosas Pues ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos caer. Quería lanzarlo a la araña, tío. A ver, yo es por el tema de intentar borrar, ¿sabes? De intentar borrar a Hash y claro, cuando yo lance la goma va a haber ya moscas, va a haber cosas, ¿sabes? Y que va a ser difícil borrarlo, ¿vale? Por eso no quiero pillar más compañeros para que yo justo lance la goma y ya lanzan ellos un ataque y se lo cargan ellos antes, ¿sabes? Va a ser muy difícil, tío. Así que eso, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Por eso a mí me encanta utilizar la goma porque es un desafío, es un reto de intentar borrar a un jefe Shungo, ¿no? Yo ya lo he hecho, Riffurri. He borrado dos veces a Hash, compañero. A ver si estás al tanto. A ver si estás al tanto de las cosas, yo. He borrado dos veces a Hash, parece que todavía no me conoce. Amigo. Lorenz, ¿qué tal? ¿Vale? Vale. 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 Gracias. 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 Cuidado, ¿eh? Nebozocio estoy, chavales. Nebozocio. No, no quiero quitarme vida, tío. No me sirve, tío. Necesito tener vida. Además, tenemos ahí el sol. Sería gracioso un mod que cada vez que haya una explosión diga... ¡Eh! No, yo lo dije ya hace un tiempo. ¡Joder! Pero me dijeron que era difícil que cada vez que haya un ítem... ¡Hostia! Más daño, tío. Más daño vida. Prefiero vida. Debe lindo. Oh, bebe lindo. Bueno, nada, chavales Al lío Guppi, guppi Guppi, guppi Pero ese guppi no Ese guppi no O mato a hash No hit O mato a hash No hit Tendríamos muchas moscas y esas cosas Es que no saldría Beneficioso Pilla el rosario y el dead cat Y no borras Es que va a ser muy difícil Borrarlo Va a ser muy difícil Borrarlo porque vamos a tener Muchas moscas Vamos a tener mucha tontería No, no No voy a pillar a Guppi Era complicadísimo Era complicadísimo Como eso, tío Es que pego una collada Que cuidado Si, si, si Pero bueno Lo bueno ahora es que puedo borrar Las moscas Que vaya a soltar este ¿Sabes? ¿Ves? Yo hago así Y ala A tomar por culo Las moscas ¿Sabes? Eso es Eso es lo Bueno, tío Que ahora esas moscas No van a salir más Mira, mira, mira A ver Es que no me quiero acercar, tío A ver si me acerco Y explota también Espérate Ah, no Mira Si me acerco No explota, ¿sabes? En plan Si me quedo así No explota, tío Delirio Delirio Hostias Delirio Delirio Delirio, ¿no? Delirio 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 Del tirón De cabeza, ¿eh? De cabeza, ¿eh? Delirio Primer Delirio 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 La verdad La verdad A ver si sale otro Y ya está Lo que es 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 lo que Hola Hugo Salina, muchos besitos y abracitos Compañero Gracias por ese hosteito Vale Amigos del alma, amigos hasta el fin Vale, vamos a dejar los corazones azules Vamos a dejar los corazones azules Mejora botín de cofres Mira, ves, ahí te explica lo que hace, tío Ahí te explica lo que hace Ahí, ahí, ahí ha estado muy bien, vale Esa reducción de la llave Ha estado muy bien, tío No me quejo Mira, otros dos corazones Mira, lo voy a pillar ahora, vale Estos dos corazones Por si acaso Mira Justito ¿Te imaginas? Que lo mato y yo Oye, espérate ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ya ves, Truf Joder, tío No puedo Y yo, y yo Te hago en la más, tío No puedo Es que no sé cuándo lanzarle el cuchillo, tío De verdad, eh Vale Joder Qué mierda Qué mierda, tío No puede Que mierda E No puedo No puedo enemy Es que no Madre mía, estoy superfocus, eh. GG, gente. En todos los hartos, amigos. Vale, pues vamos a buscar sala secreta y esas cosas, los demás bosses. A ver qué es lo que puede salir, ¿vale? No suelo jugar a cop con gente. Y vamos a hacer cop, así alguna vez, pero por ahora no. ¿Qué desbloquea con esto? Pues ahora lo vas a ver. Además, ya hemos empezado una partida nueva y me quiero yo desbloquear esto. ¿Vale? Algún día. Algún día jugaremos. Cuidado, eh. Cuidado que llevo la Biblia, chavales. Cuidado que llevamos la Biblia, ¿eh? Loto oscuro. Perfecto. Dame... Dame 50 sub y lo hago. Dame 50 sub y te lo hago. Me saco la Infinity con un suscriptor. Sí, 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 sí. Hombre, no me hace falta... Ojo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? El ritmo que llevamos, gente. El ritmo que llevamos, tío. Con mi buen mod. Pero, Kiyos, chavales, ya hablando en serio. El ritmo que llevamos. Hemos matado ya dos veces a Hash. Ya mismo vamos a desbloquear el siguiente suelo. Tío. Que todavía no hemos ni desbloqueado la... La de esto, la... La Dark Room. El cuarto oscuro. Mi catedral todavía. Y ya hemos matado dos veces a Hash, tío. Vamos a desbloquear antes el siguiente suelo, tío. De verdad, ¿eh? Todavía nos quedan finales por ver. Que tenemos todavía que ir al cofre de... Del útero, tío. Pero claro, si me dan la oportunidad... Si me dan la oportunidad de ir a... A por aquí, pues mejor, ¿no? Obstensorio. Obstensorio. Ventilador, coño. Tiene que poner... Tiene que poner... El ventilador y ya está. Hay que poner ventilador y ocupón. Seis semanas para la entrega. Seis semanas para la entrega. ¿Eso por qué? Y yo... Con el poder de la InfiniWati, correcto. Mierda, es por aquí, ¿no? Para nada, gente. Gigi. Delirium. En todo lo hartos, y yo. Madre mía, qué buen video, ¿eh? Qué buen video, ¿eh? Se nos asfixia el colega, yo. Madre mía, ¿eh? Y además con Magdalena, Boss Rush, Hash y Delirium, ¿eh? Finiquitado. Pobrecito, ¿eh? Eso... Eso lo tengo yo. El Missy. Y se va. Ya me está llamando el gato. Adelgazo un poquito, sí. Eucaristía. Delirius. Mini Delirium. En todo lo hartos, chavales. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tenéis el canal de Twitch, el canal de Discord. Dale a like, compartid el canal y que estéis en todo lo hartos, amigos.